Estamos con Leo Álvarez, autor de, bueno, parte importante del partido. Bueno, Leo, ¿cómo se vio este empate caliente ahí sobre el final y de manera agónica también? Sí, la verdad que con un sabor medio amargo por el tema de que ellos no pusieron en juego, muchos pelotazos, se resguardaron mucho atrás, que lo hacían muy bien. Sí. Pero bueno, se encontraron con esa falla de nosotros en el penal y, bueno, que siguieron el gol ese y, bueno, nos costó porque, como te dije, se arrepelaban muy bien atrás. Sí. Pero bueno, por suerte tuve un tiro libre y lo pudo convertir. Una fortaleza que mostró el equipo es que a pesar de ese gol tempranero que a muchos equipos demoralizaría, Atlanta fue por todo, el primer tiempo tuvo muchas chances, tres chances nítidas pero claras, claras de gol, y en el segundo tiempo quizás sin tanta claridad pero que siguió yendo incluso antes del gol los dos cabezazos del Toro Martínez. ¿Ustedes sentían que lo podían empatar, que se lo podían llevar el partido? Sí, sí, sin duda, sin duda. No solamente empatar, sino ganarlo porque, como dijiste, que tuvimos situaciones claras y lo pudimos convertir. Pero bueno, hoy nos tocó empatar, un punto importante, lo bueno es no perder, así que vamos a salir adelante. Fue un partido complicado porque, bueno, Acasuz estaba tercero, si ganaba incluso se ponía cerca. Se vivió como el típico partido, la típica final, digamos, el típico partido cerrado, de trámite. Ustedes de adentro, anden a previa, ¿sabían que se puede dar este partido? Pensaban quizás algo un poco más abierto porque ellos iban a buscar quizás la victoria. Sabíamos que no iban a dejar ir, como te dije, que se replegaran atrás, que es lo que mejor hacen. Pero bueno, nosotros teníamos que estar atentos cuando atacábamos, también quedar bien atrás, porque ellos juegan al contrabole. Y bueno, así vino el gol también, cuando quedamos medio mal atrás y tiramos una pared, y bueno, vino el pleno. Pero creo que hicimos las cosas bien, y decíamos ganarlo, pero bueno. El empate fue justo. El empate fue justo. Muchísimas gracias Leo.